Hace un par de años hice un roscón de reyes, simplemente roscón de reyes, y este año voy a hacer la receta un poquitín variada del roscón de reyes, pero con nata en su interior. También se le puede añadir trufa o cabello de ángel. Aquí están todos los ingredientes que voy a utilizar. Yo voy a añadir leche sin lactosa y margarina también sin lactosa. Tenemos la pastilla de levadura fresca, el sobre de gasificante, dos huevos para pintar, y dos huevos también que voy a añadirle a la propia masa en sí. Esto es el agua de azahar, que es un agua comestible, de venta en farmacias y en supermercados, que es para darle el sabor característico del roscón de reyes. Aquí está el agua ya con la leche mezclada, los 150 ml en total. La harina que voy a añadir de momento, 330 gramos aproximadamente, luego le voy a añadir 170 gramos más, pero eso una vez que se vaya haciendo la masa. Aquí está la ralladura del limón, de la naranja, lista para añadirla a la masa. Aquí están ya los huevos sin clara para añadirlos, los dos huevos, que los vamos a batir un poquitín dentro del vaso y se le van a echar las margarinas, que la voy a pesar y la voy a meter en microondas para que se descongele, para hacerla líquido y añadirla también a la masa. Todo esto lo voy a hacer con una amasadora. Se puede hacer a mano, pero bueno, yo no me voy a manchar las manos. Tengo ya un programa de 15 minutos, de amasado simplemente, y voy a ir añadiendo todos los ingredientes. La harina, el azúcar, los huevos, la leche, el agua, la ralladura del limón y de la naranja, el ron, un chorrito. Aquí está el agua de azar, también otro chorroncito, y el gasificante, que es un sobre con bicarbonato y con un acidulante. Esto lo voy a ir haciendo de forma lenta. Aquí estoy añadiendo ya la margarina. Y ya digo, conforme nos vaya pidiendo, vamos a ir añadiendole el resto de la harina, los 170 gramos. Veis, esto está muy líquido y ya voy a ir metiendo. Esto le vamos a dar su tiempo, que vaya amasando. Una vez que lo tengamos ya hecho, pues vamos a dejar reposar la masa hasta que doble el volumen unas dos o tres horas. Veis, aquí está ya en reposo y esto va aumentando. Lo ideal es en un sitio así calentito. Y luego se vuelve a amasar para quitarle todo el aire que ha aumentado. Esta masa va sin masa madre. O sea, este roscón va sin masa madre. Si tenemos masa madre, pues complementamos y quitamos, añadiendole la masa madre y quitándole la parte proporcional en peso de harina y de agua. Veis, aquí ya le vamos a ir dando la forma, ayudándonos con un poquito de harina para que no se nos pegue a las manos, porque todavía tenemos derretida la mantequilla y la mantequilla, pues no es preguntosa. Esto ya, una vez que tengamos la forma del roscón, lo vamos a dejar en reposo. Igualmente dos o tres horas, ya vamos viendo, dependiendo del tipo de harina, pues tardará menos o más. Cuando ya veamos que se ha puesto ya en el nivel que creemos que se tiene que poner. Veis, más o menos esto es un tinelapse de cómo va subiendo el roscón. Y ya yo aquí, ya en este punto, pues lo que voy a hacer es meterlo en el horno. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es hacer el azúcar aterronado, que es un azúcar con agua simplemente, que esté denso, porque esto es lo que va a llevar así por encima de la fruta escarchada y de la almendra laminada, pues este azúcar. Esto lo vamos a meter primero el roscón en el horno a 180 grados durante 15 minutos, antes de añadirle nada, más que todo para que cuando le echemos el peso no se nos venga abajo. ¿Vale? Han transcurrido 15 minutos y ya lo que voy a hacer es pintar con los dos huevos, las dos yemas de huevo, vamos a pintarlo el roscón por encima. Ya digo que esto yo lo hago para que no se venga abajo. Si no, le doy estos 15 minutos. Como empecemos a echarle cosas encima, pues se nos va a venir abajo. Vale, una vez que tenemos ya pintado el roscón, pues vamos a añadirle lo que es la fruta escarchada, que yo la he hecho así en taquitos. Esto ya cada uno la puede hacer en el tamaño que quiera. Lo suyo es no hacerlo muy gordo. Y esto es el adorno. A continuación, pues, aquí tenemos ya el laminado de la almendra. Está por encima y el azúcar este aterronado que se lo he echado con una cuchara así por encima de todo. Se vuelve a meter en el horno durante unos 15-20 minutos. Ya vamos viendo. Y a continuación dejamos que repose y se enfríe. Aquí lo tenemos ya. Esto está preparado ya para cortarlo y montarle la nata. Vale. Para la nata, pues un litro de nata, 200 gramos de azúcar y esto que veis ahí, esos sobrecitos son estabilizantes de la nata. Eso lo venden también en supermercados y esto es para que la nata no se nos ponga así muy flojita. Voy a cortar el roscón por el centro. Ya está cortado y ahora pues lo voy a despegar. Esto lo podemos hacer el mismo día que nos lo vayamos a comer. Si hemos hecho el roscón el día anterior, al día siguiente pues ya montamos. Aquí tenéis el azúcar. Lo primero que voy a meter, esto es un robot de cocina para batir la nata, para hacerla. Los sobres estos que son estabilizantes. Son simplemente un producto que lo que hace es que la nata se mantenga densa y fuerte, consistente. Yo esto lo voy a hacer en el litro completo. Y ya está esto más o menos. Vamos viendo. El problema de cuando se monta la nata es que no se nos vaya a hacer mantequilla. Hay un punto en el que de nata pasa a mantequilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos ya la nata. Vamos a ir cubriendo todo el rosco. Y ya está. Ahí podemos meter los regalitos, si queremos, lo que se quiere. Y aquí tenéis ya lo que es el resultado final de esto. Esto es delicatessen, un roscón delicatessen.